¡Gol! 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 ¡Pegó al! ¡Mazo! ¡Y pegó como los dioses! ¡Muy buenas noches amigos del fútbol y bienvenidos! Como siempre gracias por acompañarnos sobre todo hoy en esta jornada en la que por desgracia el tiempo no nos acompaña. Lo que ha llovido en las últimas horas aquí en el estadio ha sido impresionante. Las autoridades y el árbitro de este encuentro han estado recorriendo el campo de juego y tras una inspección rigurosa han decidido llevar adelante el encuentro. Para alegría de todos los que están aquí presentes y de ustedes allí en sus casas. Así que señoras y señores, en esta noche pasada por agua y bajo unas condiciones realmente complicadas, ¡que comience la fiesta del fútbol! Este es un gran anfiteatro digno de los mejores partidos. 5, 4, 3, 2, 1, con ustedes el himno nacional de Colombia. Bueno, eso fue realmente impresionante. Seguro que el próximo también lo será. ¡Suscríbete al canal! 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 Tapia Ramos ¡Vamos Luis! Luis, por favor Luis, el que domina es Garecho Decide abrirla por la derecha Luis, pero no me lo pillan Yo te pedí algo, ¿qué te pedí yo? La saca fuerte hacia arriba Buena chance para la contra Venga, va ¡Ah, yo definitivo! ¡Muñeve! ¡Jorja, va primero! ¡En carrero! ¡No, Luis, atrás! ¡Atrás, Luis! ¡Cuiva! ¡Chista, chista, chista, chista! ¡Vale, adelante! ¡Aboraz! ¡Advíncula! ¡Ve, ve, ve! ¡Garecho, granito! ¡Garecho! ¡Fuera, Garecho! ¡Bien! ¡Sigue! ¡Bien dedicado el defensor para cortar el ataque! ¡Eh, eh, eh! ¡Bravo! ¡Bien lejos de su campo! ¡Fuera, para afuera, salí! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Se que rompe la defensa! ¡Bien! 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 Pedro, pocas emociones en lo que va de partido, ni un solo gol. Ahí, amigo, pero, ahí, en la remota. Tremé en la remota con la remota, vamos a ir a la remota. Lista chance de hoy, lo hace, tira al centro. Acuérdense, acuérdense, acuérdense. Se tienen a atacar por ese camino, y se estudian los rivales que por ahí pueden encontrar. La defensa va a tener que reforzar la marca. ¡Ah! ¡Donde casó! ¡Vale, dale! ¡Vale! Y en la remota con la cómoda, este no viene. Se corría, se identificó por el equipo, habían quedado completamente fuertes. Si no cometía la falta, era gol casi seguro. ¡Ya! ¡Cliff! ¡Oh, Criff! ¡Cliff! ¡Qué momento, amigos del fútbol, puede llegar a meterlo! ¡Cliff! ¡Cliff! ¡No sé! ¡Cliff! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué, una verdad! ¡Ah! 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 ¡Time! ¡Aha! ¡Aha! Fueba, es un jugador, abre la ofensa con un paso entre líneas. Fueba, es un jugador que le pega el sepo a la pelota. Fueba, es un jugador que le pega el seco a la pelota. Los penazones lo saben, así que tienen que cerrarse rápido para no dejarlo patear. Fueba, no puede hacerla llegar a sus delanteros. Está bien lo que hizo, la jugada pedía eso. Si acertaban el pase, dejaban solo al compañero. Lo interceptaron justo. Advíncula. Señoras, señores, se concluye la primera mitad. Final del primer segmento ha terminado este primer tiempo. Perú no pudo abrir el marcador y se va al descanso con un 0 a 0. El resultado es un fiel reflejo del desarrollo del encuentro. Mucha paridad entre ambos equipos. La historia dice que estamos 0 a 0. La segunda parte mejor. Milo Rojimarca, que ya se está jugando la segunda parte. Perú, mucho mejor que su jugada. Seguirá, 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 seguirá. Seguirá, seguirá, seguirá. Seguirá, 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 seguirá. Seguirá, seguirá, seguirá. En este segundo tiempo no me quedan dudas de K-W. Tenta el cuerpo, no seguirá. Seguirá, seguirá, seguirá. La defensa respira aliviada, por poquitos se salvaron. No se puede creer que nos falló en algo tan fácil. ¡Fuera, para afuera, Dani! ¡Fuera! 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 Busca varias veces arriba con el ingreso Se participa Y la leja de área Otro saque o bata 1, 1, 1 Ahí hay un goceo Ahí, ahí hay un goceo ¡Qué carajo! ¡Más plata! ¡Más plata! ¡Opa! ¡Aguanten! ¡Corazones aguanten! ¡Tremendo! ¡Quita de la gloria! ¡Claudo! ¡Cuál de la dos! ¡Más chica! 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 A ver si me ha pegado algún malcito el muchacho ¡Vamos, vamos! ¡Pega el arco! ¡Mira larga! ¡Mira un dominio rojo! 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 ¡Aaah! 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 Falta tiro libre en lo que está marcando el árbitro. ¡Vale, dale, dale! ¡A la mierda ganó! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Luis! ¡Eh! ¡Hombre! ¡Luis, por favor! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Que me emp해! ¡ Pero, no me lo pida, en poco! ¿Qué te pedí yo? ¡Exercito de fin debí yo! Una de finitiva para que usted grite conmigo. ¡Aaah! ¡Pergebenge de bopam! ¡Fните bre! ¡Luis, atrás! ¡Atrás Luis! ¡Vale, vale! Al fin se rompe el movimiento. ¡Rumate! ¡Qué caída tiene los pies! ¡Impresionante esta pegada! ¡Qué bárbaro! ¿Cómo le pegó? ¿A cuánto estaba el arco? ¿30, 35 metros? Fue un remate potentísimo. ¡Golazo, colazo! ¡Yo te pedí algo! ¿Qué te pedí yo? Sale el balón y se viene el cambio nomás. Tras esta gran ovación, la gente se rompe las manos. Y sale sustituido. Hizo un partido notable. Hizo muy buen partido y la gente se lo reconoce. Puede llegar a ser un jugador desequilibrante. Y hoy quedó demostrado. Volvemos con el marcador 1-0. Se intuía que iba a llegar al gol. ¿Aguantará la ventaja hasta el pistazo final? ¡Buerja! ¡No te muevas, Acuí! ¡Hueva! Aleja el peligro con ese despeje. ¡Qué siestitas se durmieron los defensores! Se salvaron de milagro, ¿eh? Creo que todavía no salen de su asombro. ¡Gran pase a través de la defensa! Colombia realiza otra modificación. ¡Ahí está el cabezazo! ¡Ese cabezazo no preocupa al arquero! Perú hace otro cambio de manera consecutiva. El jugador que ingresó puede aportar una buena cuota de creatividad y control de la pelota. ¡Sotun! ¡Falcao! ¡Abre muy bien la defensa con este pase! ¡Señoras, señores! ¡Ya estamos en el tiempo adicionado! ¡Están a segundos de un triunfo heroico! ¡Ni ellos lo pueden creer! ¡La juega profunda! ¡Cardona! ¡Cardona! ¡La orden del árbitro! ¡Se ha terminado el partido! ¡Se ha terminado, amigos! ¡La fiesta del fútbol! ¡Ganaron por la mínima diferencia! ¡Un triunfo ajustado, pero merecido! ¡Comenta el partido para todo el mundo! ¡El señor Diego Fernando Latorre! Perú dio una verdadera lección de humildad y coraje. Es cierto que en el fútbol actual cualquiera puede ganar a cualquiera. Pero uno no puede evitar sorprenderse cuando pasan estas cosas. ¡Qué noche hemos vivido! ¡Dramático partido intenso! Gracias, amigos, por su compañía. Nos despedimos. Junto a Diego Latorre, soy Rodolfo de Paoli. ¡Chau, chau! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!